Vi un poco las evaluaciones ahí y todo eso, ya se veía venir porque estamos en una era digital, ¿no? Y el tipo le hace muy bien, el tipo de Miley, al ver que hay mucha juventud con el tema de las redes sociales, la comunicación, y fue por ese lado él. Entonces creo que eso fue lo que influyó más en que haya ganado ese gran porcentaje, ¿no? Por el tema de saber manipular las redes sociales, cosa que el resto de los partidos no lo hicieron. Y él sí, aparte, obviamente tiene un poder de oratoria muy convincente, que por ahí con una persona que sea un poquito no tan culta con esos temas, enseguida te atrapa. Y esa fue, para mí, fue muy fundamental en su campaña. Más que nada, manejo las redes sociales y todo eso. ¿Y el panorama para octubre, cómo lo ves? Y va a ser igual, porque es así, si ya lo votaron en esta... También, más allá de eso, la gente ya está cansada del peronismo, venimos hace, no sé, toda la vida, el peronismo que se encargó de empodrecer a la Argentina, cuando nosotros en la década del 40, 30, éramos el granero del mundo. O sea, los yanquis norteamericanos hacían documentales sobre Buenos Aires, sobre lo que éramos, que teníamos el primer subte, tranvía. Ellos hacían documentales sobre nosotros, que éramos como en la segunda de New York, decían. Después de que vino el peronismo, todo eso se empezó a, digamos, se empezó a degradar, ¿no? Y ahí se empezó a fundirse. Fue todo un plan, obviamente, para empodercer a la Argentina, porque hoy seríamos de potencia mundial. ¿Entendés? Ese es el tema. Bueno, yo, sinceramente, antes los justificaba pensando, por ahí votan contra sus intereses o cosas así, pero en realidad me doy cuenta de que es la verdadera intención de las personas. Entonces, bueno, no voy a estar puteando, pero digo que, a veces digo, realmente piensan así. Así que si creen que es mejor que un personaje como Milei esté ahí encabezando la presidencia. ¿Cómo ves el camino de Agá Octubre, la posibilidad de que se concrete ese primer puesto y un posible balotage, o crees que se puede dar vuelta? Lo veo muy complicado. Imaginate que, ¿cómo se puede dar vuelta esto? ¿No? Que se podría juntar el Frente por la Patria y el PRO para hacerla contra Milei. Y ahí estaríamos todos locos del todo. O sea, sería como una locura, ¿no? Pero, bueno, no, yo creo que, bueno, está bien, vamos con la democracia y la democracia es así. Si un 30% vota una cosa, prácticamente un 30% otro, otro 30% el otro y el resto moneda, así estamos. Pero, bueno, yo creo que, a mí no me parecía, no me parece que esté en sus cabales, así directamente, pero, es, es, la gente debe, yo considero que entonces la gente sabe lo que está haciendo. Lo que lo votan saben y, bueno, si saben lo que es, hay que hacerle pecho a eso ahora. Voy a ver, me gustaría ver cómo vamos a estar todo después y si realmente se concreta, qué pasará con todo el pueblo argentino, que es más que solamente lo que se habla en la tele y todo esto, ¿no? Como las verdaderas problemáticas de la sociedad. Y me parece bueno, está bien. La figura de Javier Milei, sorprendiendo, con 31%. Sí, todo bien. O sea, piensa que es un posible candidato a presidente concreto a octubre. Sí, pienso que sí. Que puede llegar consolidado a octubre y a diciembre. Sí, a eso es que uno va y que componga el país, porque si no... ¿Qué le parece sobre las propuestas, lo que dice Javier Milei? Y no sé, ahí, porque no entiendo mucho, pero bueno. Y me parece bueno, por lo menos, para que cambie algo positivo, ¿no? ¿Lo ve como un candidato potable para octubre, para consolidarse en las elecciones? Y ya, por ejemplo, ya se vio los resultados ahora, yo creo que sí. Y en relación a las propuestas, a la eliminación de ministerios, a ajustes, ¿qué piensa con respecto a eso? Ahí estamos un poquito dudando ahí. Pero hay que pensarlo bien, ¿no? Y el panorama para octubre, ¿cree que se puede cambiar? ¿Que pueda haber algún cambio con respecto a las fuerzas y a los porcentajes? No, yo creo que no. Que se va a sostener así. Sí, sí, pero sí, que bueno. No, yo creo que no. No, yo creo que no.